Hola familia, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Nosotros pues por aquí andamos, miren aquí andamos, como ven, finemos en carretera. Pues el día de hoy nos invitó nuestra amiga Alina Albarrán a su casa. Bueno, nos invitó a una comidita que iba a tener el día de hoy. Creo que cumpleaños de su niño hoy. Y pues tiene tiempo ya que nos invitó, ¿verdad? Y pues ahorita vamos para allá, vamos para allá al convivio, se puede decir. Porque dijo que iba a ser algo chiquito, algo familiar. Y pues nos dijo que nos invitó pues. Y así que venimos para acá ahorita. Ahorita ya pasamos acá el, ¿cómo se dice aquí viene? El crucero, el crucero de los cuervos. Y pues ya venimos acá para adentro. Y ya ahorita pues vamos a ver qué vemos. Bueno, amigas, ya se vamos a ver. Nos podemos mostrar un poquito por ahí de lo que haga mi amiga. A ver qué les mostramos para convivir todos juntos ustedes con nosotros. Y pues los dejo y vámonos, vámonos a la comida. El puente va a estar ahí. A ver, eso no. De ver, a ver. A ver, ya se fue la traca. No, atrás no llegamos a los puentes. A ver qué mañana. A ver, acá está bien bonito, mira. A mí me gusta harto. A ver, cañal. ¿Está fresco? Sí. A ver, cañal. Nosotros vamos a cañal. Hola gente bonita, miren la bolina. Ahí se andan mezclando, en ese columpio. Ahorita yo también me voy a subir ahí. Quédate ahí, bolina, ahorita yo también me voy a subir. Miren, miren qué divertido es. Miren, 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 miren. ¡Aplausos para los que queramos que se haga! ¡Que se me contiene que se oye! ¡Hay que descartar! ¡Aquí se me conviene! ¡En una zona! ¡Nos vemos a bailar! ¡Nos vemos a todos los que también están en su amigo! ¡El caballero sanitario! ¡Fabby! ¡O igual pueden buscarlo! ¡Aquí está todas las chicas, las chicos no están aquí! ¡Nos caballero sanitario! ¡Ay, ya bien, ahí ya! ¡Aquí está todas las chicas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ahí está el juego échele 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 y sacale los bachas los bachas hay bachas para acá hay uno Mira, para acá hay uno Mira, mira, el programa se quiere meter Pero como te dije que no ¿Le da vergüenza ahora? ¡Fuerza de aplauso para los padrinos! ¡Felicidades! 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 ¡Todos los niños! ¡Hombre! ¡A los niños y no tan niños! ¡Hasta el ronazo! ¿La va a llenar de dulces? ¡Jamás no de chocolate! ¡Van a dar pelotitas! ¡Van a dar pelotitas! ¡Ah! ¡Ok! ¡A ver! ¡Acá hay agua! Yo no sabía que había agua Yo quiero subir media arriba ¿Tu teléfono? ¡Está aquí! ¡Ay, sí! Que provoque una vez A mí se va a ver todo, madre ¡Hostias! ¡Ay! ¿Va a entrar? ¡Va a entrar! ¡Vamos allá! ¡Ay, mamá! ¡Ajá! ¡Vamos aquí, a sentarse! ¡Si! ¡A ver! ¡Va a entrar! ¡Mamá! ¡No tienes que andar abajo! ¡Ah! ¡No te caes! ¡Agárra, agárra! ¡Ey! 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 la tabla no pacha parate aquí en la esquina si entonces cae para abajo valvin esta disfrutando la alberca verdad valvin que esta disfrutando la alberca papi verdad que si ah yo quiero bañar no no tenemos ropa papi y la tabla y la tabla pat Sañera no tenemos ropa y allá no tenemos ropa y allá no tenemos ropa y acá ay espérame está igual que ayer ¿cuánto? no gracias no gracias Con gusto de ir a casa, les pasa el rato, les gusta el video, así que pues bueno, nosotros estamos felices, más que contentos, estar con toda esta bonita gente, y aquí ven, salidme, nos salidme, gracias, muchísimas gracias, mi verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estamos tan bonitos? ¿Qué bueno? Gracias a todos. El día de hoy, nuestra hija se estaba usando. Gracias a nuestros compadres, a Irma y Hugo, muchas, muchas gracias por el apoyo, la humildad de todos ustedes que nos acompañaron en este evento especial, para nosotros es muy importante encontrar su presencia, les agradecemos muchísimo, y bueno, que sigan disfrutando un poquito más del bonito que estará acá, por aquí, nuestro amigo Ove, y bueno, pues que Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, ojalá se sigan disfrutando, y ojalá hasta el momento hayan disfrutado de cada uno de los receptores que hemos preparado para ustedes. Gracias. Y, pues que Diosito nos siga cuidando a todos. ¡Fuerte el abrazo! De verdad, la venida, el beso, porque si quieren, si quieren algo ahí con nosotros, si de verdad, nos ya tenemos. Así que, pues bueno, nosotros nos saltamos en su presupuesto. De igual manera, trabajamos con un audio para eventos familiares, que es este, traemos otro tanto, pero aquí, por hacer una excepción con la prima, pues trajimos este cachito de nada más. Así que, pues bueno, igual traemos uno mediano y uno grande, con los signos colgados y todo. Así que nosotros nos adaptamos al presupuesto de ustedes. Lo importante, pues, venir, venir y poder estar en el comité de música, y de igual manera, podemos trabajar con ustedes en el congénito, que están por acá con nosotros. Y, pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Uh! Se llenó la alberca, y les está tirando el agua. ¿Ya se llenó la alberca, ¿verdad, Tita? A ver, voy a ver dónde están estas chicas, acá, se venían. Acá. Aquí no venden ropa. ¿Ropa? No, te querías meter. Bueno, nosotros esperándolas allá, miren, ustedes están aquí. Ya nos vamos. Se está tirando el agua de allá, miren. Sí, vámonos, sí. Ok, vámonos. Vámonos, niñas. Bueno, pues, ya se acabó la alberca, ya nos vamos. ¿Aviéndote? Ahí sí. Bien chula, voy a ver. Y Balvin y Ariel, andan acá. ¿Eh? Bien chula, voy a ver. Bañando con vestido. Cierre la bolsa. Cierre la bolsa. Cierre la bolsa. Sí, tú, te puse. Mirá, de aquí tienes que salir. Aquí hay bueno. Ah, es mi lado. Qué bueno. Ya tuviste que me dar en la cama. Porque tú me has grabado. Gracias por venir. Gracias. Bonita, gracias por venir. Un reino de agua, ok? Gracias, gracias. Gracias, paletito. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué calor! ¡Prenden el aire! ¡Ay! 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 ¡Está bien feo! ¡Nos vamos, familias! ¡Acabó! Bien tapada, de verdad. Estuvo bien padre, bien padre. ¿Hasta ya? Sí. ¿Qué es esto? ¿El de adelante también? No es de atrás. ¿Qué es esto? Un choque, ¿no? ¿Un choque? ¡Pero no! ¡Ah! ¡Los chivitos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Los chivitos van a pasar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, muchísimos chivitos! ¡Ah! Sí. Es que son viejos Es que no, pero los chivitos pueden matar... Son viejos Esto será un restaurante Parece como una banda Esa va el que tú digas Saludos Que bien Estaba viendo allá Este es el sitio Lo venimos a comer Bueno, ahorita estamos aquí Las chicas pasaron aquí En un andarito Y la jefa Y estamos aquí Esperándolas Mira que bonita La camelina vino Mira Bien fuchsia Que bonito color tiene Y acá el tulipán Mira, ese es tulipán Y esa La camelina Y esa también es camelina Es camelina Pero es diferente de color Y el tulipán aquí Ojalá se supongan los míos Mira ma, mira ma Mira ma ahí ¿Qué da mi amor? Mira ella ¿Cuál? Sí puede La camelina es bien bonita Mira, mira Este marranito que nos dieron Allá en el Oh, les había dicho Que no me acordaba Que era Era bautizo Y van a creer Que no me acordaba Que era Esta cajita Esta cajita Ya se la mostré allá Pero pues allá no se Escuchaba Traía dos Donitas de chocolate Y un este Este es un llavero Creo A ver Es un llavero Pero mi pa Mamá yo pensé Que esto era como Oh, es un angelito Verdad Vino de bautizera Ajá Un llavero Y el cuchito Una cantidad de cerdito Y cuál otra Mamá Y aquí Miren Ay guau Una florecita Esto es tipo flor Un arbolito verde Pero en forma de flor Yo pensé Que esto era como Como dulce Y le iba a morder Esta es este Esta es planta de verdad No es este De plástico Es de verdad La voy a plantar En otra En algo más grande Para Para que se desarrolle Más bonito Mamá yo pensé Que era dulce Y le iba a morder Ahí viene Ahí está Ahí está el cuchito Ay, ay Bueno Nos vamos Voy a presionar A casita Ahora sí Oigan Tócale por Dios Yo no Porque Ya se me ha olvidado Mi bolsa Yo me gané Muchos dulces ¿Sí? Sí ¿Cómo se la pasaron? Ajá Hasta nos deslizamos A la resbaladilla ¿Sí? Igual se deslizó La más grande De la piscina A ver Un 10 ¿Y tú por qué olvidaste Tus dulces, papi? 10, 12 Porque andaba Jugar ¿Y se te olvidaron? ¿Tenías dinerito ahí? 14 ¿Sí? ¿Cuánto? No lo conté Pero se miraban Como 18 pesos 14 No lo conté No lo conté ¿No? Gracias por ver el video